Y los nominados al mejor diseño de vestuario son... Y el Goya al mejor diseño de vestuario es para... Francisco Delgado López por Las Brujas de Zugaramurdi. Ya ganó el año pasado vestuario por Blancanieves y ha sido candidato al Oscar por su trabajo en Los Miserables. Paco Delgado es el diseñador de vestuario habitual de Alex de la Iglesia y afirma que cada trabajo con él es un reto porque las películas de Alex son de todo menos normales. Su parte preferida de Las Brujas fue la de la que Larre le tuvo que vestir a un ejército de brujas y demás seres enviados a los... Una secuencia muy Alex de la Iglesia. Hola, buenas noches. Paco no ha podido venir esta noche porque está rodando en Chile y agradezco el premio a los miembros de la Academia, a su equipo y, sobre todo, a los espectadores que van al cine porque sin ellos no sería posible esto. Muchas gracias. 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 его